Se dice Que el mensaje entregado ayer por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a los diputados de Morena fue claro. En su discurso en la reunión privada, el próximo mandatario aseguró que será respetuoso de la soberanía y trabajará con el gobernador Omar Fallad, por lo cual les pidió que sean respetuosos y se pongan a trabajar. La campaña ya acabó, el partido es aparte, el gobierno es para todos, fueron las palabras de Andrés Manuel. Por su parte, Fallad, quien estuvo acompañado de su gabinete, aseguró que no restará valor en nada el triunfo de López Obrador el 1 de julio y aseguró que los únicos enemigos de Hidalgo son la corrupción y la pobreza. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.